¡Hola chicos! ¿Cómo es el video? ¿Está mi hermano? ¿Qué pasaría? Venlo de volver. ¿Y Spiderman 3 de vaya periodo de NUT? Creo que va de multiverso, Spiderman, Tobi, Andrew y Toconan. Pero 3 de Spiderman y Tocanín no tienen el encibiote, pero ¿qué va a hacer? ¡Buena pregunta! ¡Buena pregunta! ¡Pero déjame a ver los comentarios por YouTube por tomar like! ¡Suscríbete al canal! ¡Te veo mañana! ¡Bye!